Hola, somos Marta Galdón y Juan Antonio Ochoa, y somos Agile Coaches en la disciplina Agile España de BBVA. Hoy iniciamos la segunda temporada de los podcast Píldoras Agile de BBVA. El tema que vamos a tratar en esta temporada es el equipo, porque el equipo es el corazón de Agile, un equipo multidisciplinar que trabaja unido. Como la temporada va de equipo, te empiezo preguntando, Juan Antonio, ¿qué es un equipo? Yo pienso que un equipo es un grupo de personas que trabaja de manera coordinada para lograr un objetivo común. Si te fijas, has empezado hablando de equipo como grupo de personas, y siempre que hablemos de personas trabajando juntas, hay que hablar de confianza, porque la confianza es la base de un equipo. Sí, sí, Marta, te lo compro. Pero dime, ¿qué es la confianza? Pues mira, Juan Antonio, para mí la confianza es sentirse arropada, saber que los compañeros van a estar cuando les necesites, que te van a apoyar, saber que puedes innovar, arriesgar, dar tu opinión, proponer cosas disruptivas, y todo ello desde un punto de vista positivo. En este ambiente de confianza, el error es asumido, es comprendido, y el equipo busca la mejor forma de subsanar y aprender de la experiencia. Juan Antonio, entonces, ¿cómo podemos generar más confianza entre las personas del equipo? Buena pregunta, generar confianza. En mi opinión, lo primero es conocernos, dedicar tiempo, el tiempo que haga falta para conocer a las personas, para saber más de las personas del equipo, para saber qué bromas puedo gastar y qué comentarios van a molestar, para saber hasta dónde puedo llegar y qué líneas rojas no debo traspasar. Porque conocer a una persona nos lleva a entender a la persona, a comprenderla. Y así, conociéndonos, es como se genera confianza en un equipo. El techo de un equipo es el techo de su confianza. Marta, ¿añadirías algo más? Añadiría ganar confianza. Para crecer en confianza, además de conocernos en el equipo, es necesario un espíritu de colaboración y de respeto. Vamos a compartir nuestras experiencias, nuestros conocimientos, nuestro saber hacer. Vamos a ser transparentes y a colaborar los unos con los otros. Cuando hay éxitos, los éxitos son del equipo. Cuando algo falla, falla el equipo. Si pensamos así, si actuamos así, vamos por buen camino. Juan Antonio, ¿qué más necesita un equipo? Pues Marta, un equipo necesita una buena comunicación. ¿Y cómo hacemos esto? Lo hacemos de la manera más cercana posible. Dentro de las posibilidades que tengamos, siempre hay que optar por comunicarnos cara a cara. Con esta cercanía te puedes expresar de forma verbal y no verbal y ves la reacción de la persona con la que te quieres comunicar. Esta es la mejor forma de asegurar que el mensaje va a ser bien entendido. Cuando no sea posible así, tendremos que elegir el mecanismo que permita la mayor cercanía posible, como pueden ser las videoconferencias, donde además de vernos, podemos compartir información. ¿Te acuerdas, Juan Antonio, que esto ya lo tratamos en la temporada pasada? Sí, es el capítulo 13. Un podcast dedicado a la comunicación cara a cara. Ahora nos toca hablar de lo que une a un equipo y es ni más ni menos que una meta común. Juan Antonio, ¿qué nos puedes contar de esto? Estamos hablando del equipo como personas que tienen un objetivo común, para trabajar sobre un producto o un servicio que aporte valor. Sobre este punto, insisto, es importante tener el objetivo claro, el objetivo, qué queremos conseguir, por qué y el para qué lo hacemos y tener una visión compartida. Marta, ¿cómo tienen que ser los objetivos? En AJAI los objetivos necesitan tener siempre una finalidad, un propósito que aporte valor, tienen que ser específicos, entendidos y compartidos por todo el equipo. Y muy importante, se tienen que poder medir. Un objetivo AJAI debe ser SMART, específico, medible, alcanzable, realista y la T de acotado en el tiempo. Como conclusión, los objetivos tienen que ser claros para todo el mundo. Y hasta aquí nuestro podcast de hoy, en el que hemos hablado de equipo y de las bases del trabajo en equipo, confianza, comunicación y objetivos. ¿Y cómo vamos a fortalecer estos lazos y alineamiento del equipo? A través de los acuerdos de equipo, que lo veremos en el próximo podcast. ¡Te esperamos! Y como siempre decimos los coaches de la disciplina AJAILE España de BBVA, todas y todos somos parte del cambio. Todas y todos somos parte del cambio. Recuerda que puedes suscribirte a todos los podcasts de BBVA en iVoox, Apple Podcasts, Spotify y Google Podcasts. Además de seguir toda nuestra actualidad en BBVA.com. Y si quieres, puedes también contactarnos a través del correo electrónico BBVApodcasts.com para darnos tu feedback y enviarnos tus sugerencias y opiniones acerca de los podcasts Píldoras AJAI.